Ha ganado Peñarol. Defensor, te la tomaste toda. Punto y aparte. Ahora voy a empezar a hablar de lo que es el juego de mierda que tiene Darío Rodríguez. Si Darío Rodríguez va a jugar así, lo que queda de acá al futuro, tanto copas internacionales, definición de campeonato, preparen la hemorroide, porque la vamos a pasar mal. Podemos ganar, podemos perder. Pero olvidate de sacar dos, tres goles de ventaja. Olvidate de ganar holgado. La mentalidad del técnico es la misma que demuestra en su actitud, en su expresión corporal afuera de la cancha. Lento, anunciado, con poco recurso. Parece que no ensayara en la semana, que no practicara. Parece que se juntan los sábados, jugamos y la semana que viene vemos cómo llegamos. Ganar y ganar. Ganamos. Lo más importante de este deporte. Hasta ahí está todo bien. Pero también me preocupa la mentalidad. Porque no sé a qué juega. Por ejemplo, entiendo de que tiene la obligación de poner al Vasco, tiene la obligación de poner al Pato, tiene la obligación de poner a Lucas Hernández. ¿No? Vamos a obviar eso. Te la perdono. Hasta ahí te la perdono. Bueno, tenés que salvarte el culo y tenés que hacer lo que te dicen porque si no te rajan. Te entiendo. Perfecto. Pero sacalo cuando tenés que sacarlo. El Pato Sánchez. ¿De qué carajo juega? No se entiende. No me encaja el Pato Sánchez con Sebastián Rodríguez y el cepillo. Un lanzador, un rápido, un encarador. Un lanzador, un encarador. El Pato empezó jugando por derecha, después se tiró por la izquierda, después cayó por el medio. No tiró. Un centro como la gente. No habilitó nunca a Neris. Y encima, ya sabemos que correr no corre. Entonces, ¿qué es lo que le aporta? ¿Un rato? Genial. Ponelo para el final. Un rato al final. Entonces, en vez de poner el cambio de mierda de Menosia a la saga, que mentira que jugó con tres, mentira que jugó con tres, jugó con cinco, él en la conferencia de prensa dijo, no, era una niña de tres con dos por afuera. Mentira. Porque tú lo vimos todo el partido y nos damos cuenta. Porque si no, no hubiésemos terminado con las nalgas en la mano, con defensor tirándose dentro todo el tiempo. Y mirá que defensor un cuadro medio pelo para abajo, ¿eh? Un cuadro que cualquier equipo de Argentina de la B le hace 14. Es una realidad. Bueno, a mí lo que me preocupa, ¿está? Omitamos el resultado. Es la cabeza del técnico. Porque vos haces el empate. Sebastián Rodríguez de penal. Sigue insistiendo un poquito más. Entonces se pone a Valentín Rodríguez, ¿está? Hace un desborde Valentín Rodríguez por afuera. Lo cambias al lado derecho. ¿Sabes qué? Hoy en día es obligación cambiar los volantes. ¿Sabes qué? Alguien les hizo creer a los técnicos de Peñarol que cambiar los volantes durante el partido es ser extraordinario. Es ser Guardiola. Si el tipo hace una buena jugada por ahí, déjalo por ahí. Te puede crear una falta, te puede hacer echar alguno. Le generás un problema. Si el pibe se te va para el otro lado, traelo de nuevo. Decís, jugá por acá porque te saco. Porque le generás un problema al otro cuadro. Bueno, lo puso Valentín por el otro lado cuando había arrancado bien por la izquierda, lo cambió para la derecha. Desapareció. ¿Está? Y así pero valientemente con todo. Empata el partido. ¿Qué hace? Minutos después pone a menos y hace la línea de tres. Esta, línea de tres. ¿Está? Metió todo el cuadro atrás. Mató el empuje. Le mató el empuje. Era para haberle hecho dos goles más. No hablé de, no hablé del rendimiento de, de individual de cada jugador. Estoy hablando del rendimiento del técnico. Que es el peor. ¿Está? Es el peor. El rendimiento del técnico es el peor. ¿Está? Porque la mentalidad del tipo es conservadora. Y me extraña de Darío. Me extraña de Darío. Me extraña de Darío que él jugó de lateral. Lo tiene a un metro a Lucas Hernández. Sacaron el primer tiempo. El Pato Sánchez es un jugador que vino de estrella. ¿Viste? Él quiere jugar. Él quiere jugar. ¿Está? Y si no juega se enoja. Bueno, pa. Fumatela. Problema tuyo. Sacalo del orto. Sacalo. Saldate ahí. Si te enojas. Y bueno. Problema tuyo. Estás cobrando igual. No te preocupes. Te vamos a pagar igual. Pero no puedo tener un tipo ahí de cono. Porque hoy el Pato Sánchez molestaba. Era, viste, cuando en un fútbol de grandes poner a un pibe de cinco años. Bueno. Es lo mismo. Pasaban los jugadores por al lado y el Pato en el medio. Molestaba el Pato. Y el segundo tiempo ese cambio táctico de cambiar volantes. Poner a menos y no sé qué. La verdad me pareció mediocre. ¿Ganamos? Ganamos por la fuerza de la hinchada. Ganamos por el empuje que tiene esta hinchada que es inigualable. Ganamos por la fuerza que pusieron algunas individualidades para destacar lo del cepillo. No me mató a Neres pero cumplió. Cumplidor. Sebastián Rodríguez que le da el fútbol al cuadro. Después voy a hablar de bueno el Vasco y Lucas Hernández que cumplen la función de la mitad para abajo. O sea Lucas Hernández hoy restó más de lo que sumó y el Vasco es puro corazón y nada juega por empuje nomás porque de verdad si vos te pones a pensar en una Copa Libertadores o unos laterales jóvenes que suben y bajan y decís bueno estamos perdiendo plata con estos dos pero sí es así a ver en la interna me pongo contento sí estoy feliz que no le gusta ganar pero estoy preocupado estoy preocupado preocupado por por las diferentes cosas que suceden que parezco a ver el primer tiempo me cuesta entender que este cuadro practica me cuesta entender que se viene la semana porque era el funcionamiento de un cuadro de la Liga Montevideo o incluso peor porque verá que yo veo cuadro de la Liga Montevideo y juegan mucho mejor mucho mejor toco voy a buscar corro al vacío no tenemos una jugada no sabemos si vamos por afuera si vamos por adentro no hay una jugada armada de pelota quieta ¿se ve que la pelota quieta? no sé es una molestia la pelota quieta en mi anol es un me rompe las pelotas tener un tiro libre prefiero jugar pero jugar no jugamos nada entonces cosas a destacar el encare de Cepillo González tiene un encare donde genera faltas en zonas claves entonces si yo tengo un jugador donde encara genera problemas bueno voy a tener tiro libres generemos practiquemos ensayemos jugadas de tiro libre eso se hace con laburo que es lo que me parece que falta después no veo que le aporte nada a Darío Rodríguez vos decís bueno acá está la mano del técnico acá esto Darío es donde toca acá es la característica de Darío Rodríguez bueno no le veo ni siquiera para mal bueno para mal es cuando mete la mano pero en un principio cuando arranca el partido no sé no le veo porque no le veo que juega no le veo el el a ver donde es que insiste indudablemente por los laterales no es entonces un cuadro que con laterales no juega por el medio bueno no sé para mí si vas a jugar así con estos dos laterales uno gordo y otro jubilado al cepillo de jalo libre dale la pelota y decirle encará 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 y bueno te va a generar una falta te va a generar un penal te va a generar una roja una amarilla le vas a hacer un problema al otro cuadro pero ¿qué hago? le meto al pato para que lo marque para que le moleste el a ver a mí lo que me pasa es que me preocupa internacionalmente estos cuadros de mierda a mí no me van y me vienen ¿entendés? no, no, no no me ya no yo cuando veo y pienso ¿cómo jugamos? pienso en si jugamos así contra defensa y justicia si jugamos así contra cerro porteño si jugamos así en el exterior si en la sin la hinchada nuestra que es un jugador más va dos ahí es donde a mí me preocupa pero bueno yo qué sé hay que ir paso a paso el partido a partido y ver a ver cómo acontece las cosas Abel no estaba para jugar está bien los minutos que agarró voy a ir jugador a jugador mal con los pies de amores por arriba más o menos no insistieron mucho después el vasco fue el vasco no hay no hay no hay calificativo porque no 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 hay cómo calificarlo es un producto vencido el vasco es como un producto vencido en lata entonces ya sabés podés darle un bordisco porque viene en lata y está el vacío pero sabés que está vencido entonces es como que no va no va es increíble que el vasco teniendo una media semana de entrenamiento sea más que Pedro Milán después Maxi Olivera entró flojo después se acomodó Coelho bien un 6 por izquierda Lucas Hernández menos 4 o no califica la calificación de Lucas Hernández hoy sería no califica después la mitad de la cancha bien Damián García más allá del penal son cosas que pueden pasar pero después fue un partido raro de Damián García fue como que no sabía si estaba por momentos bien por momentos mal muy solo a veces lo vi solo lo vi solo también pero bueno el asunto es que Piñarola a veces se separan tanto las líneas que si el otro cuadro sabe aprovechar en ponerse atrás de Damián García que era lo que pasaba principalmente con Cristófono es donde sufrimos Damián García se pegará un poco más atrás más 5 que Cristófono por lo tanto no sufrimos tanto eso después Sebastián Rodríguez la verdad que un tipo que no puede faltar en Pinarol le da el fútbol al equipo cuando pasa la pelota por él es donde Pinarol funciona o por lo menos hace ese enganche entre línea y línea si no estaríamos con el cuadro quebrado después por izquierda Spidey González un desastre un desastre un desastre por donde lo mire es un desastre va jugó por derecha primero definí mal jugó por derecha en el primer tiempo un desastre por izquierda por allá aquí me falta estoy cansado mentalmente y me está faltando gente bueno jugó Franco y después arriba después Neris y me está faltando uno me pasa que tengo la mente cansada no importa más o menos por ahí va después entró Valentín entró bien hasta que hicieron el invento ese de cambiarlo de lado después lo llamó no sé qué mierda le dijo ahí desapareció donde él él generaba unos buenos piques con la pelota conduciendo hasta que Darío Rodríguez le habló listo se murió Maxi Olivera después pasó al lateral bastante bien se replegó el cuadro demasiado atrás se desplegó el cuadro por lo tanto perdió puede haber pasado cualquier cosa ahora si la última pelota no hubiesen hecho el gol hubiese sido una catástrofe por lo que principalmente acá más allá de la dificultad del cuadro creo que es 100% responsabilidad del técnico que no le aporta nada ¿está? simple y claro nada ese fue el video le pido que dejen su like que comenten y nada gracias por por estar acá en el canal le pido que dejen